Un dolor de sensaciones y un dolor de vibraciones que te quiero regalar Tengo problemas de amor y rostras y cosas maravillosas y todo es para ti Ser los niños y más felices que puedas vivir Con el lucho y el mamá de mis seres que tengo para ti Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar Tengo problemas de amor y rostras y cosas maravillosas y todo es para ti Serán los niños y más felices para vivir Con el lucho y el mamá de mis seres que tengo para ti Un mundo de vibraciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar ¡Ahí vengo!